¡Hola! Buenas, hoy haremos gnocchi de espinaca, muy fácil de preparar y bastante delicioso. Vamos con los ingredientes. 4 patatas, 1 huevo, 300 gramos de harina, sal, pimienta negra molida, 100 gramos de queso javarti, 500 gramos de espinaca y 10 gramos de levadura química. Vamos con la masa de gnocchi. Empezamos pelando las patatas y cortándolas. La cortaremos en 4 trozos y la pondremos en un plato y asignaremos con todas. Una vez licha, la meteremos en el microondas, lo taparemos y la dejaremos hasta que estén blanditas, unos 20 o 30 minutos. Mientras, cogemos un cazo con agua y añadimos las espinacas. La dejaremos hervir unos 3 minutos. Una vez licha, la escurrimos y la añadimos a un papel absorbente para quitarle el exceso del agua. Una vez que no tenga nada de agua, la añadimos a un plato. Añadimos el huevo, el queso, la sal y la pimienta. Y mezclaremos todo hasta integrarlo. Cogemos y una vez licha, sacamos las patatas del microondas y las estrujamos y haremos como un puré de patatas. Una vez que estén bien estrujadas y parezca un puré de patatas, la añadimos a nuestra mesa de trabajo. Y la haremos un agujerito en medio. Y ponemos las espinacas que hicimos antes. Y le añadimos una cucharadita de levadura química. Y vamos añadiendo poco a poco la harina. Y iremos amasando y añadiendole harina hasta que la masa no se nos pegue a los dedos. Y ya estaría. Añadimos harina a la mesa de trabajo. Y añadimos la masa. Cogemos una porción de la masa y haremos un rulo. Y así con toda la masa. Una vez que tengamos todo listo, la iremos cortando y dándole forma. En mi caso, yo utilicé una espátula para darle la forma. Una vez listo, si queremos cogelarlo, lo meteremos en una bolsita. Si lo queremos hacer más tarde, lo pondremos en la bandeja de horno con un poquito de harina y lo meteremos en la nevera. Y si lo queremos hacer en el momento, cogemos una olla, le añadimos un poquito de agua, le añadimos la sal y la tapamos. Una vez que esté hirviendo, añadimos los ñoquis. Lo mezclamos con cuidado con una cuchara de madera y lo tapamos. Una vez que haya pasado de 3 a 5 minutos, cuando nuestros ñoquis ya floten, ya estaría. Lo sacaremos y lo pondremos en un plato. Y ahora vamos a hacer la salsa de los ñoquis. Vamos con los ingredientes. Cogemos una sartén. Lo encendemos a fuego medio. Añadimos una cucharadita de aceite de oliva y la leche. Añadimos el queso crema light. Y el queso fresco batido. Y añadimos queso fina hierba. Y mezclaremos bien hasta que se derrita todo el queso. Una vez listo, añadimos una cucharadita de pimienta negra. Añadimos el queso jabarti, el morgonzol azul y una pizca de sal. Y mezclaremos todo muy bien, con ayuda de una varilla. Y sin parar de mezclar, añadimos una cucharada de harina. Y mezclaremos de nuevo. Y una vez que ya tengamos una textura como esta, bien espesita, ya estaría. Y por último, añadimos nuestro ñoqui. Y ya estaría listo para comer. Así de delicioso, fácil y rápido, se hace nuestro ñoqui. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo.